Por ley se tiene que cerrar, es decir, también hay que ser conscientes de que la legislación europea prohíbe que existan ya vertederos, creo que es a partir del diciembre de 2018 no para el vertederos, así que también hay que tener claro que los vertederos no van a existir. Por lo tanto, hay que buscar una solución a la basura que todos generamos. Y nosotros entendemos que si se consigue reciclar el 70 al 80% de la basura, que es algo que es posible, que es viable, lo que quedaría fuera, el resto es muy poco, y a lo mejor con solo una incineradora, como puede ser la de Valdín, y a lo mejor podría asumir ese resto y no habría por qué construir más. Pero en cualquier caso te digo que es un tema que tenemos que estudiar despacio y ver cómo lo vamos a llevar a cabo.